Los hechos se produjeron entre los días 17 y 19 de enero de 2012 y 26 y 27 del mismo mes, que en su parte más visible se identificaron con una espuma color blanca, que llamó la atención también de los sobrensanos tras concentrarse en varios tramos del cauce a su paso por la ciudad. Algo que además de alertar a las plataformas ecologistas, puso en sobre aviso la Confederación Hidrográfica, que concluyó tras tomar muestras del agua, que incumplió las condiciones establecidas en la autorización de vertido. Sobre este expediente sancionador, el alcalde de San Cibraudas, Viñas, Manuel Pedro Fernández, apuntó que no había líquidos contaminantes. También afirmó que el Consejo abrió expedientes a 17 empresas de los polígonos de San Cibraudas, Viñas y de Pereiro, por actividades que dañan el medioambiente. Esta situación no es nueva para el Consejo de San Cibraudas, puesto que el último expediente sancionado, resuelto el pasado mes de marzo tras los vertidos de la depuradora en el mismo río en noviembre y diciembre de 2010, se saldó con una multa de 4.000 euros, de conformidad con la ley de aguas y una indemnización de 120 euros por daños. Gracias. 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 Gracias.